Música Estel Martín Oye, ¿hace cuánto tiempo que no se vayan ustedes dos? Mira, weón, si echáis de ven a tus dueños, mala cueva. Aquí está la plata que me dejaron para usted. La del día de hoy y los próximos meses, así es que no es necesario que venga. Ahora, yo estoy a cargo. ¡Mississippi! ¿Otro polonoma? Se va, Ellen Martini nos está ayudando a buscar al Jerónimo. ¿Era un buscador de perros? Es que soy profesor. ¿De quién? Puede ser chilena. ¿Gruro? Consuelo.